Vámonos con Facundo, resulta que Facundo, ay Jesús esto está genial, Facundo andaba en un aeropuerto y se topó a Julián Álvarez y pasó lo siguiente Yo decía lo chingón del tapabocas, es que ya nadie te ubica, a menos, a menos de que seas Julián Álvarez y te ubiquen, pero no por tus ojos, sino por tu panza Julio, Hugo, wey, neta, ¿con quién me mandaron? O sea, esto es lo primero que hice ¿Qué onda con Facundo criticando la panza de Julián Álvarez? Dice que muchos famosos ahorita ya pueden pasar, este, ¿cómo se dice? Desapercibidos por traer el cubrebocas, ¿no? Si traes el cubrebocas, gorra y lentes, difícilmente alguien te va a reconocer, a menos que sea por las nalgas como Ilse de Flans, que ya lo dijimos hace una semana Ella dijo que la reconocían a kilómetros, aunque traiga cubrebocas y gorra Ella lo dijo Pero ahora resulta que también te pueden reconocer por la panza Jesús, porque a Julián Álvarez la gente lo reconocía Es que hay una cosa, hay famosos que cuando no están ya cuadro, se ven muy distintos y batallas para reconocerlos Pero Julián se ve exactamente igual, entonces por eso la gente lo reconoce, con o sin cubrebocas lo van a reconocer, ¿no? Al final de cuentas, no creo que nada más sea por la panza, es por todo, por todo él, ¿no? O sea, desde el cabello, desde la camisa, o sea, tiene una personalidad muy particular el buen Julián Álvarez Gracias